Vamos a hacer un plato típico de nuestras abuelas, un pollo con tomate, una receta muy fácil de hacer, aunque seguro que hay mucha gente a la que esta receta le servirá de ayuda. Tenemos un pollo entero troceado y sin pieles. Salpimentamos y mezclamos. Ponemos una sartén grande con 6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Echamos el pollo para freírlo. Vamos dándole la vuelta. Antes de echar el tomate triturado, hemos de dorarlo bien por todos lados. Una vez doradito por igual, echamos 800 gramos de tomate triturado. Echamos una cucharada de azúcar. Acompañaremos nuestro pollo con unas patatas a lo pobre. Cortamos las patatas con un pelador. De esta manera conseguiremos que todos los trozos tengan el mismo grosor. Salamos. Probamos el tomate y rectificamos de sal si fuera necesario. En una sartén con abundante aceite freímos las patatas. Las patatas queremos que queden ligeramente crujientes. Una vez fritas y doraditas las sacamos sobre un colador, para que escurran el exceso de aceite. Ponemos un fondo de patata en el plato de presentación. Colocamos tres o cuatro trozos de pollo sobre las patatas para cada comensal. Salseamos con el tomate frito. Un poco de cebollino picado. Y el resto de pollo y patatas los servimos en una fuente. Un plato riquísimo que me recuerda a mi niñez. La receta, por supuesto, es la que hacía mi madre.